Luego que la pasada sesión del Congreso Nacional celebrada en la ciudad de Gracias Lempira, la bancada del Partido Liberal manifestara un no a la aplicación de un juicio político a varios funcionarios, miembros de este instituto político han dicho que los 17 diputados deben responder por esta situación. Yo creo que debe de tomar unas medidas un poco drásticas sobre estas personas. Hay un tribunal disciplinario, pues esos son los que deben de tomar las determinaciones, porque ya no se puede seguir así. Se le hace un daño muy terrible al Partido Liberal. Por otra parte, los mismos indignados declaran que esta respuesta debe ser inmediata, porque la misma población confió en ellos esta iniciativa presentada por la bancada de Libertad y Refundación. Bueno, lamentamos también lo que ha hecho la bancada liberal, es algo lamentable. El Partido Liberal ha prometido el apoyo, lo hizo en conferencia de prensa la semana pasada, cuando los cuatro partidos de oposición dijeron que iban a apoyar las acciones de oposición indignada. Una de las acciones era el juicio político y sus diputados han fallado a esa promesa que había hecho el partido. Otros miembros del Partido Liberal han dicho que los diputados no son enteramente culpables de esta situación y que no siempre estarán de acuerdo con algunas posturas de la oposición. Por medio del juicio político, estas personas salgan del Ministerio Público y que pongamos un fiscal general y un fiscal adjunto que sean apegados a la ley y no a los intereses políticos de un determinado partido. La próxima semana el Partido Liberal ha convocado a una asamblea en donde estarán tomando decisiones con respecto a esta forma de actuar de los diputados. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Moisés de León les informó Marco Calix.